muy buena gente qué tal cómo estáis aquí space bienvenidos a zurlein bienvenidos al overview del nuevo evento de virtual tower evento que ya hemos visto que bueno está complicado yo no he conseguido sacar todavía ningún personaje ssr sí que me ha salido la señorita triste por eso no estoy triste pero me faltaría la tita impero vale bueno pompeo magno que ahora vamos a ver que se puede sacar desde lo que sería la tienda de drop no hay problema vale ha habido algún que otro error a lo largo del día de ayer así lo ha publicado azul ley en japán también el global vale entonces no os preocupéis demasiado si habéis visto algún error en los mapas y demás vale de descripciones europeos en fin hoy vamos a dejar claro que farmear donde farmear como siempre vale y explicar un poquito lo que ha llegado bueno el evento en sí cuando pincháis aquí que os mande a lo que sería pues esta pestaña vale ya el evento para juan los mapas yo recomiendo darle volumen que escuchéis un poquito la música que ha llegado con este evento un mini evento es decir vale es un evento que no tiene demasiado memory ahora lo vamos a ver porque creo que son apenas 11 capítulos de hecho vale y bajamos por aquí son 11 capitulillos de lore así que bueno intentaremos subirlo lo antes posible aunque también me quedaría subir lo que sería el review pero bueno vamos con el overview vale hay cuatro mapas sp del sp1 al sp4 subiendo la dificultad desde lo que sería pues prácticamente nivel 17 la media vale hasta el nivel 80 eso sí cuando nos metamos luego en el siguiente mapa que sería el especial vale prologue en este sí que ya subirían hasta el nivel 99 vale entonces este va a ser un pelín más dificultoso para jugadores nuevos pero tampoco tiene nada del otro mundo vale simplemente con que llevéis algún destroyer algún cl que tengan algún equipamiento antisubmarino deberéis de poder lidiar con el único submarino que spawnea vale vienen de uno en uno ahora lo enseñaremos en el mapeado porque no tiene ningún tipo de dificultad extra vale simplemente que viene un submarino eso sí bueno se está dejando de fondo ya lo que sería el mapeado en estos mapas hay bastante armadura mediana bastante armadura mediana entonces si tenéis a marco polo si tenéis a zara pola si habéis sacado a pompeo magno todo este tipo de personajes son bastante bastante buenos sobre todo con su armamento y demás vale lo que sería contra este tipo de armadura en este caso la mediana de todas formas en la tienda han sacado también el arma esta que digo que hay que comprar sí o sí vale lo que sería el arma de sardegna el 135 milímetro arma de destroyer que recomiendo comprar porque la tita pompeo magno mete unas tortas con ese arma está increíble a mí me ha gustado mucho vale pero bueno munición semi penetrante así que estará de un color así como moradito intenso bien una vez enseñado ya los mapas una vez enseñados también lo que serían las mecánicas lo del submarino vale simplemente fijaos lo que hay vale del sp1 no hay mucho drop si queréis una glow cester la podéis coleccionar o falta vale recomiendo pues ya digo farmear el mapeado porque os la van a dropear en el sp1 en el sp2 una admiral una rhino el gear prácticamente despreciable en el sp3 una yorktown una hornet mira pues está bastante bien no las hermanas de lo que sería la tita enti y el drop tank el drop tank viene bastante bien vale sobre todo si estáis comenzando no tenéis muchas sting catapult para vuestros portaaviones pues mira os ha salido impero esto está bastante bien hasta que pilléis la sting catapult y en el sp4 aunque ayer hubo un error vale cuando nosotros entramos al mapeado y nos pegamos contra el jefe no salía la casilla de color morado vale cuando nos pegamos contra él en vez del color dorado eso fue uno de los errores también algún que otro error en el banner salía pompeo magno en vez de pompeo magno bueno algunas correcciones que han ido haciendo así que no había mucho problema real vale sí que puede salir de drop pompeo magno en el sp4 y en el esp vale en los dos puede tocar así que no os preocupéis por eso y ojo os puede tocar elena si estáis comenzando a jugar y os sueltan una elena aquí de todas formas luego en los mapas 6 de la campaña o por ahí creo que también la van soltando un personaje que viene muy bien para flota de jefes vale así que muy pero que muy rentable bueno yo os he enseñado que el sp4 tiene cap de oil aunque os he enseñado que estaré jugando con una compo de 1 a 1 para que veáis que se puede pasar claro y dirá sí pero es que vas con la tita crosta ya es que está rota pero bueno ahí lo veis no este es el único mapeado que tiene coste limitado de oil cualquier combate de flota normal es 20 de oil como máximo es decir puede llevar 6 barcos aquí directamente y siempre te va a costar esos 20 de oil por combate y contra el jefe costaría 30 vale entonces bueno está muy bien para farmear el sp4 puntos de evento y también por el coste de oil reducido el cap de oil vale y aquí entraría el armamento vale este armamento vamos a enseñarlo por aquí es de sardegna empire es para cls como veis por aquí también digo y tiene 15 de daño en 6 disparos es un arma que está bastante bien de munición lo que sería ap plus no explosiva no semi penetrante es más o menos vale no es buena contra heavy armor pero es decente contra light y medio así que es como una semi penetrante aunque no lo indica aquí pero no lo clasifican como tal vale es un arma que dispara bastante bien a mí me gusta bastante vale arma que podéis farmear además que debería de tener alguna que otra copia ya vino anteriormente pero bueno muy recomendado farmear el sp4 por el drop tanto de pompeo como del triple 152 y aquí estaría el arma en su versión morada vale este es el arma que ha llegado en la tienda está bastante bien hasta la morada no lo entiendo vale pero la versión morada fijaos son cuatro disparos a 14 de daño la versión dorada son cuatro a 17 de daño claro este arma se puede subir a más 13 por eso el coeficiente de arma es mayor para que luego pegue más con el multiplicador y aquí sólo se puede subir a más 11 por lo tanto pues no se podría mejorar más vale también el tema del firepower aquí nos da 15 y 10 de antiaéreo aquí 30 o sea es el doble no pero bueno sí que es un arma que sólo podemos comprar una en la tienda dorada pero si os toca alguna moradita para destroyer es que realmente pega muchísimo pega mucho mucho pega demasiado vale así que bueno volviendo al juego ya indicando un poquito aquí más para farmear también el tema del nuevo armamento ese arma dorada vamos a entrar a la tienda no como digo en la tienda armamento que hay que comprar sí o sí este twin 135 milímetros vale de la clase capitán y romani así que indicadísimo para esta pompeo bueno compradito ya lo tenemos por ahí 2000 puntos de evento es sencillo como siempre comprar el personaje si no se ha tocado de drop si no se ha tocado en el banner luego esto no podéis de verdad no podéis dejarlo pasar porque 6 jugadores de veterano 6 jugadores no este ítem es para subir los personajes del 120 al 125 y como veis siempre va a hacer falta porque hay personajes que te van a pedir 225 otros 100 en fin parece que tienen mucho pero ya os digo yo que con 1000 puntos de esto con que te subas 4 o 5 barcos te ha sido la mierda y de hecho son 9 menos todavía vale con 4 ya no te queda nada entonces bueno lo dicho importante es coger los cognitiva rey después del armamento y de pompeo luego por último planitos de las pr4 así ahora sí que sigue no son de pr2 como vinieron en el orzer over to ridan pero bueno evento nuevo pues planitos de las pr4 recomendadísimo no lo siguiente vale pillar todos los de la decisión y luego los de las pr normal por último tenemos oro tenemos oil como siempre comprarlo si lo necesita y si soy jugadores nuevos obviar el tema de los gatos no va a dar tiempo a farmear puntos para ello y comprar esto a tope vale esto debéis de comprarlo a tope ya veréis que va a hacer muchísima falta a lo que sería al largo plazo vale también al medio y al corto siempre hace falta de esto vale bueno armament también soy jugador o no si ya estaría de acuerdo bien esto es todo luego ya si os sobran cosillas pues pillar los chips normales también pillar alguna cajita en fin aquí ya al gusto del consumidor vale pero priorizando lo que hemos comentado por orden vale bien también ha metido en el out it the store como no aquí las cerebo no las skin oye la de pompeo magno cada vez que la veo cada vez que me meto también en alguna cuenta para testear lo que sea o me pasáis fotillos por ahí por el disco oye por twitter también he visto alguno que otro está guapísima yo la verdad que no sé me gustaría probar en directo alguno estos días para ver las frases y demás no a ver si estos días por twitch podemos testear todas las skins que han llegado nuevas también tenemos aquí la de impero 880 las dos por ser ssr no archer fish que también está bastante chula hay que decirlo y la de trieste que para mí sinceramente de las tres que han venido nuevas de los barcos en mi favorita vale en mi favorita no sé por qué pero bueno ahí está 180 por ser una élite no luego tenemos aquí las otras que han ido sacando tanto la de congo la de wakaba y la de osho que para mí la de osho sería la más bonita y no hay mucho más un plantel de skin bueno siete está bien cuatro antiguas y tres nuevas bien saliendo de la tienda entrando la pestaña del eventito como siempre aquí abajo por si queréis testearla vale que seguramente lo haremos en twitch podemos testearla como decía la de pompeo magno la de impero y la de trieste han venido las tres skins nuevas de los tres personajes nuevos para rentar vale durante 48 horas nosotros cogemos esto le metemos el rent y la tendremos disponible para utilizarla en nuestro personaje yo a día de hoy no puedo hacerlo por eso necesito otra cuenta porque no tengo a ningún ssr vale ningún personaje bueno también tenemos como digo el evento del virtual tower que había ayer un error le dabas al sorti y te mandaba a la tienda le dabas al exchange y te mandaba lo que sería al mapeado era un poco raro vale esta pestaña de aquí ya la han arreglado luego el milestone lo clásico no eso sí ha venido una cosa muy interesante en el milestone vale por punto de evento y es que en este evento como es chiquitín a los 10 mil puntos no te dan un personaje sino que te dan el propio pompeo magno en modelo escala 1 100 para meterlo en el dormitorio fijaos qué guapo no el barco real está muy chulo yo esto no lo sabía de hecho la nota del parche ni me di cuenta vale pero bueno que sepáis que eso es lo que ha llegado luego ya planitos todo esto intentan sacarlo porque es worth it vale sobre todo los planos estos de aquí son bastante bastante worth it de acuerdo bueno lo dicho no hay mucha cosa en el milestone simplemente el típico lo que pasa que era curioso no venía un personaje sino que venía pues este modelo a escala de lo que sería la señorita pompeo magno no no hay nada más es un evento donde el overview es bastante sencillo no hay demasiada cosa simplemente esperar ya para el review el lore que llegará en el canal tenéis mis primeras impresiones ya ha subido allí del data mining y lo dicho como siempre yo soy space nos vemos por allí por twitch quien quiera pasarse y quien no como siempre estaré subiendo por aquí todo el contenido de azul lane en youtube nos vemos chao y 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